Y bien, pues aquí nos encontramos haciendo este vídeo, de hecho si notan que tiene calidad muy baja, es digamos a propósito Sin embargo, recordarán que se había hecho una gran polémica hace tiempo acerca de que si la mamá de nuestro personaje completamente imaginario en una situación completamente imaginaria, era de Colombia, ¿verdad? Lo que ocurrió aquí principalmente para esta confusión, fue que asociaban a Doña Lolis como la persona colombiana, pero no es así Recuerden que en este caso, la mamá de nuestro personaje imaginario que llamamos Deb No tendría ninguna relación con alguno de los personajes que vemos llevando el caso ¿Por qué? Porque si bien en teoría es hija de uno de sus hermanos Pero la persona que se presentó a hacer la prueba de ADN, para verificar que el cuerpo correspondiera No tiene nada que ver con ellos, porque es simplemente una persona que se casó con el hermano de Doña Lolis No sé si me doy a entender, y lógicamente el esposo de Doña Lolis Que le hemos puesto como Don Mario, personaje imaginario Pues mucho menos, no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? En teoría Hay algo interesante, ¿saben? Pero, únicamente había mencionado Este tema, así muy superficialmente Sin embargo, hay cosas bien interesantes Y no me refiero Por lo que oficialmente se puede encontrar Por lo que te vayan a decir después que Un súper conocido que tienen Les filtró una información valiosísima ¿No? Ya quedamos que esa clase de idiotecia es para gente idiotita No, no te creas esa clase de babosadas ¿Ok? Para empezar, ninguno de los pobres diablos que hagan videos en YouTube Tendrían el dinero como para pagarle a alguien Que les vendiera o les proporcionara información súper confidencial para ellos A menos de que habláramos de un periódico como El País o Milenio Pero no, no esos idiotas a los que sigues, ¿ok? Y en caso de que invertieran millones en conseguir esa información Créeme que no, no te lo iban a estar dando a ti así ¿Ok? Entonces no es tanto lo que se puede llegar a comentar Como información súper secreta Ni esa clase de babosadas Sino cómo podemos encajar las piezas Llevando a cabo un análisis que es nuestra mera especialidad Y si eso lo encajamos para diseñar una estrategia Que muchos dicen Bueno, y en teoría de que eres máster Pues yo soy un máster de la estrategia Bueno, así fue como me decían cuando jugaba ajedrez Después en el tema de la administración empresarial igual Y en el tema de las apuestas deportivas, juegos de azar Sí, en eso es en lo que soy un máster en la estrategia Si eso lo encajamos nos daremos cuenta de cosas bien interesantes Ahora, ¿cómo son personajes ficticios? Pues no tiene mucha relevancia Pero, 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 ¿sabes? Te voy a dar una pista de algo que puede estar bastante interesante Y si este video llega a 10 mil me gusta En cuanto llegue a 10 mil me gusta Si es que todavía seguimos en el caso Y en cuanto llegue a 10 mil me gusta Te daré un dato Bueno, no un dato Sino para una cuestión Que a lo mejor puede ser que te parezca interesante O a lo mejor no O que ni siquiera la entiendas, ¿verdad? Muy bien ¿Sabes cuál es el primer apellido De la mamá biológica De nuestro personaje? A ver, piénsalo Tres segundos O un poquito más de tiempo Entonces, cuando lleguemos a 10 mil me gusta Te diré algo Que podría ser muy interesante Para esta clase de cosas Y pues mientras puedes compartir el video Como si fuera una de esas cosas De los youtubers Que tienen millones de vistas Y millones de me gusta Puedo hacer contenido basura Para gente idiotita Y que de paso Muchas de las personas que están aquí Lo comparten ¿Ok? A lo mejor podrías hacer algo Así con contenido Que te quite un poco la idiota Claro, si es ligeramente el propósito En tu vida que tengas Bueno, te comento El apellido De nuestro personaje ficticio Que sería la mamá biológica De nuestro personaje ficticio Sería Apellido paterno Escobar Así que Así que Se había comentado mucho Acerca ¿Recuerdan? Acerca de De que Era Lo que se mencionaba Como versión oficial Por parte Por parte De la mamá De nuestro personaje Def Bueno pues Ya saben Vamos a seguir comentando Algunos datos Más o menos importantes Creo yo Mientras tanto Pueden dejar su me gusta Cuando lleguemos a los 10 mil Me gusta Les comentaré Algo Bastante interesante No solamente De esta clase de cosas Sino De la cuestión Que tiene que ver Con El ADN Ok Pues por mi parte Sería todo Les agradezco Y que sigan pasando Excelente día